El marcado aumento en la jefatura femenina tiene origen principalmente en los procesos de formación y disolución familiar, donde tras una separación el padre se desatiende de la manutención de los menores. De acuerdo con la encuesta Ocupación y Empleo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 38 millones de mujeres trabajadoras eran madres de familia y de ellas el 10% solteras y cabeza de familia. En la mayoría de los casos las mujeres jefas de familia tienen sobrecarga laboral, ya que al no contar con otro apoyo económico suelen trabajar mayor cantidad de horas y en horarios no convencionales. En el caso de Leticia, tuvo que depender de sus familiares para el cuidado de sus cinco hijos ante la falta de guarderías y escuelas de tiempo completo. Con los más chiquitos yo ya me separé y viví con mis papás y pues mi mamá era la que me los cuidaba y yo trabajaba, pero pues siempre tuve el apoyo de ellos y así crecieron. Al tener como prioridad la manutención de sus hijos y cubrir con los gastos básicos del hogar, dejó a un lado sus necesidades como mujer. Yo hice todo lo que pude por darles y siempre estuve al pendiente de ellos, o sea que yo siempre me limité de ropa nueva, de zapatos, de esto para que a ellos no les hiciera falta nada. En este panorama que viven cientos de mujeres es necesaria que haya una economía estable y mayores oportunidades laborales con buenos salarios para que las jefas de familia puedan solventar la economía familiar sin descuidar su rol como mujer. Para Megan Noticias, Ángel Veda.